¿Qué pasa mis capacheres? Bienvenidos a un nuevo sorteo y bueno chicos hoy en este sorteo voy a deciros los requisitos y deciros que este sorteo si es real chicos así que no pienso responder a comentarios de haters ni nada por el estilo pero bueno, voy a sortear casi siempre chicos y bueno los requisitos es estar suscrito al canal, dejar un like, ser activos porque si no eres activo no vas a participar en ninguno, si no eres activo a lo largo del canal no vas a ganar nunca así que yo de vosotros seré activo, me sigáis en Twitter y ya está chicos, dicho esto chicos espero disfrutéis de este gran sorteo los ganadores serán dichos en mensaje privado, si no has ganado no habré dicho nada, no te habré dicho nada por ningún mensaje privado de Youtube así que nada, dicho esto chicos, hasta la próxima